Te di mi amor y lo perdiste Pura mentira me dijiste Te di mi corazón y lo perdiste Por todo el tiempo lo supiste Y por fin estoy muy orgullosa de ti Por fin te conocí de una manera Y por fin te quedé toda mi vida Y no continuas podría Me liberaste con tus mentiras Mentiras Me liberaste con tus mentiras Te di mi amor y lo perdiste Pura mentira me dijiste Te di mi corazón y lo perdiste Y ya me voy Pues te creíste cabrón Si te quieres toda mi vida Que mi vida no continúa tu día Te doy las gracias Y ya me puedo irme Despedirme De decir mentiras 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 Y ya me recuerde No, no, no No, no No, no ¡Gracias por ver!